Estoy disfrutando de Andalucía en la televisión. Tengo la suerte de haber nacido en la mejor tierra que he conocido. Tengo la suerte de vivir aquí, tener amigos y gente allí, tener mis sueños en el alba y sí. Desde aquí os traigo mi amistad y mi alegría. Hoy no es casualidad, estoy disfrutando de Andalucía. Y aunque vivo muy lejos, nada es lejos si lo ama. Hoy en día no vivo en Granada, pero mi alma sigue allí instalada. Sí señor, tengo la suerte de no haber dejado nada, porque muy lejos que esté, mi corazón sigue en Granada. Desde aquí os traigo mi amistad y mi alegría. Hoy no es casualidad, estoy disfrutando de Andalucía. Desde aquí os traigo mi amistad y mi alegría. Hoy no es casualidad, estoy disfrutando de Andalucía. Estoy disfrutando de Andalucía.